Muy bien, estamos a punto de sumergirnos en un tema intrigante. Aquí el último proyecto de Google AI Yemená va a eclipsar a ChatGPT en rendimiento. Seamos honestos, es toda la declaración dada la destreza de ChatGPT. Ahora usted podría estar preguntando cómo podría Google siquiera hacer una afirmación tan audaz. En este vídeo desmitificaremos todo sobre Yemená, destacaremos su naturaleza innovadora y lo compararemos con ChatGPT. Empecemos. Anunciado recientemente en la conferencia Google AI, este nuevo proyecto de Google es nada menos que un salto adelante en el ámbito de la IA, Yemená, en esencia. Es un sistema de IA capaz de generar e interpretar diversos tipos de datos a través de texto, imágenes, audio y vídeo, y de interactuar de forma inteligente con humanos y otros sistemas. ¿Ya teníamos algo similar? Sí, ChatGPT4 puede producir contenido multimodal dependiendo de la entrada o indicación. Si le pides que escriba un poema de amor, que dibuje un gato con gafas de sol o incluso que componga una canción de pizza, lo hará, aunque tal vez no escuche la canción, sin embargo, su versatilidad es también su talón de Aquiles, es un gato de todos los oficios, pero un maestro de ninguno. Es aquí donde Yemená cambia el juego con su intenso procesamiento en texto, por eso Google cree que el texto es el santo grial de la inteligencia artificial, porque es rico en información y conocimiento. Piénsalo, casi todo lo que hacemos en Internet implica buscar, leer, comunicar y proporcionar información, por lo que es vital para entender nuestro mundo. Por eso Google se inspiró al crear Yemená, una inteligencia artificial sin parangón en el procesamiento de textos, diseñada para generar textos de la máxima calidad para cualquier propósito o ámbito, un titular para un blog que destaque, un discurso persuasivo, una publicación humorística en las redes sociales o el argumento apasionante de una novela. Sin embargo, no se limita a ser un generador o consumidor de contenido textual, sino que también es un colaborador activo y un comunicador que puede interactuar con usted o con otros sistemas como si fuera un ser humano, ofreciéndole ayuda, ya sea para charlar, pedir consejo o aprender algo nuevo, no es solo otro modelo de lenguaje, sino una revolución en la interacción de texto con IA. La guinda del pastel la pone Google DeptMind, el cerebro detrás de muchos proyectos pioneros de IA. ¿Cómo diseñó Google DeptMind a Yemená y que lo diferencia de los demás? Google DeptMind, una rama de Google centrada en la investigación de IA, fue fundada en 2010 por un prodigio en el ajedrez, neurocientífico y diseñador de juegos Demis Hassabis. El director general de DeptMind, Denise Hassabis, neurocientífico y diseñador de juegos, prevé una IA que pueda aprender y alcanzar, si no superar, el nivel de inteligencia humana, DeptMind es famoso por crear al pago, una IA que derrotó a un campeón mundial de Go en 2016, una hazaña que se creía imposible debido a la complejidad del juego y a la necesidad de intuición y estrategia. Al pago utilizó un método llamado aprendizaje por refuerzo para ajustar su estrategia basándose en la información obtenida de millones de partidas jugadas. A pesar del éxito de Al pago, Hassabis quería más, su objetivo era desarrollar un sistema de inteligencia artificial que no solo pudiera jugar, sino también comprender y generar lenguaje natural, esto condujo a la creación de Yemená, un modelo de inteligencia artificial que aplica las técnicas de resolución de problemas de Al pago al procesamiento del lenguaje en un entorno cableado. Yemená es un modelo de IA versátil que se centra principalmente en el procesamiento de texto, pero también puede manejar tipos de datos como imágenes, audio y vídeo. Yemená aprende de sus experiencias y de los datos de la web, utilizando información de distintas fuentes para mejorar sus capacidades, por ejemplo, puede crear pies de foto utilizando detalles visuales de la imagen y datos textuales de la web. Puede responder a preguntas utilizando texto de la web y audio de podcasts o vídeos. Al escribir un poema, Yemená utiliza texto de la web y señales emocionales de la música o el arte, este modelo también puede establecer sus propios objetivos en función de su curiosidad, creando sus propias preguntas o retos para aprender más y ampliar sus habilidades con el aprendizaje por refuerzo. Yemená se vuelve más independiente y adaptable en el procesamiento de textos y también más creativo y comunicativo a la hora de generar y comprender textos, la IA generativa creará nuevos contenidos, texto, imágenes, sonidos, vídeos, etc. ¿Qué puede hacer? Crear datos falsos para el entrenamiento de la IA, mejorar los datos existentes, crear nuevos contenidos, como música o historias, diseñar productos o servicios e incluso simular situaciones complejas, como el clima o la economía, Yemená podría ser una de las herramientas de IA generativa más potentes hasta la fecha. Creo que Yemená podría transformar la inteligencia artificial y nuestro mundo, ya que ofrece nuevas oportunidades y retos, pero ¿es mejor que ChatGPT, el actual líder en inteligencia artificial? Averiguémoslo. ChatGPT, creado por OpenAI, es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial avanzado que se ha actualizado muchas veces desde su lanzamiento en 2022. La última versión ChatGPT 4 puede crear contenido variado a partir de indicaciones utilizando datos de Internet. ChatGPT 4 puede hacer muchas cosas, como responder preguntas, escribir ensayos y componer canciones, lo que hace que suene como una persona real hablando, pero tiene algunos defectos, no siempre es preciso o claro sobre cómo toma decisiones, no siempre crea contenido nuevo y no puede mantener conversaciones en profundidad o aprender de experiencias pasadas. Yemená utiliza experiencias pasadas para mejorarse a sí mismo, da razones claras para sus decisiones, crea contenido más diverso y puede tener interacciones más profundas, pero el ChatGPT sigue teniendo ventajas, puede crear contenido variado y realizar muchas tareas, es gratuito y ha sido probado más ampliamente. Yemená no pretende sustituir al ChatGPT, sin ofrecer una opción diferente, Google ha sido un actor clave en la industria de la IA, invirtiendo fuertemente en la investigación y el desarrollo de la IA y lanzando productos como Google Assistant y Google Translate, sin embargo, se ha enfrentado a desafíos, incluyendo el polémico lanzamiento de VAR, un chatbot de IA en 2022 que produjo respuestas inapropiadas y tuvo que ser cerrado poco después de su introducción. Google también ha lidiado con problemas éticos, incluyendo violaciones de privacidad y conflictos con los empleados. A pesar de estos contratiempos, ha aprendido de sus errores y ha mejorado sus prácticas de IA introduciendo nuevos principios para el desarrollo responsable de la IA, Google se prepara ahora para la siguiente fase de su viaje a la IA con Yemená, su futuro modelo de IA que se sigue desarrollando en Google de Mindy que promete avanzar aún más en la industria de la IA, aunque sus repercusiones futuras concretas son inciertas. Se prevé que Yemená supere las capacidades de GPT de Chat, procesamiento de texto y generación de contenidos. Tenemos mucho más contenido emocionante en camino, por supuesto, nos encantaría conocer tu opinión sobre Yemená, ¿cómo crees que se comparará con ChatGPT? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.